Saludos digitales para todos, lo admito, estaba soñando con esta TV Box hasta que por fin llegó, la nueva KM6 en su versión deluxe, la nueva apuesta de Mikul para pelear el cetro a la mejor TV Box certificada de este 2021, porque además integra el último procesador de Anlogic y además antes que su competencia. Honestamente eso es lo que me gusta de Mikul y yo se los mencioné hace varios videos atrás, exactamente en este. Y lo que más me gusta es que Mikul no se va con medias tintas en la construcción, siempre pone en sus TV Box los mejores procesadores disponibles, como ya lo verán más adelante. No se va con medias tintas y eso es lo que diferencia a Mikul de otras marcas, que aprovecha la última tecnología disponible para entregarnos equipos con el mejor hardware posible. Es más, hasta me parece un golpe estratégico a modelos recientes de TV Box, como la Nokia Extreme Inbox 8000 que salió con el procesador S905X3 o incluso el nuevo Chromecast con el procesador S905D3. Pareciera que Mikul los esperó lanzar sus modelos para lanzar su nueva KM6 con el procesador S905X4 de Anlogic. En este video le haré un detallado análisis a esta nueva TV Box, la más poderosa de Mikul y además te explicaré el tema del cupón de compra y cómo funciona, para aclararte algunas dudas y algunas críticas también. Así que vamos con el unboxing. La presentación es bastante buena, resaltando la imagen de esta TV Box con su modelo y su versión. Además de sus puntos fuertes, el nuevo códec AV1 y el nuevo procesador Anlogic S905X4, con todo el soporte que le brinda tener la certificación de Google para Android TV. En el interior está nuestra bonita TV Box y tengo que reconocer que es el mejor diseño de Mikul, con color madera y el logo metálico, destacándola por completo de las típicas cajas negras y permitiendo que ahora no desentone con el juego de muebles de cualquier sala. En su parte posterior tiene una tapa metálica que sirve como blindaje antirruido como ya lo verán, y todos los puertos a los que nos tiene acostumbrado Mikul, y por fin un puerto óptico de salida de audio digital, para conectarlo a mi barra de sonido. Además se integra un adaptador de 5 voltios por 2 amperios que le dará la potencia a esta KM6, un control remoto Bluetooth con control de voz típico de Mikul, un cable HDMI 2.0 de 1 metro de largo, y un completo manual con las instrucciones de instalación. En este nuevo modelo de TV Box Mikul actualizó radicalmente las especificaciones de su hardware, y pone a la KM6 en la cima de todos sus productos, además la convierte en un duro rival para la competencia. Y por si fuera menos, la KM6 viene en dos versiones muy diferentes, la KM6 Classic y la KM6 Deluxe, pero mucho ojo porque estas versiones tienen diferencias muy significativas. ¿Pero qué traen de nuevo estas TV Box? Pues atento a las especificaciones. Son de las primeras TV Box certificadas en integrar el nuevo y potente procesador gamma media DanLogic, el S905X4, que corre una frecuencia máxima de 2 GHz y con una velocidad de procesamiento de 21,800 DMIPS, casi 2,000 más que su antecesor, el S905X3. Ambas versiones incorporan el nuevo algoritmo de codificación de video AV1, que ya ha sido implementado por YouTube, Netflix, Amazon Prime y las principales plataformas de streaming se están sumando, porque puede transportar video 4K a 120 Hz en tiempo real y con mayor calidad. En la versión Deluxe, la KM6 duplica la cantidad de memoria RAM y cuadruplica la cantidad de almacenamiento interno que en la versión Classic. La versión Classic integra un puerto Ethernet de 100 Mbps, mientras que la versión Deluxe un puerto Ethernet de hasta 1,000 Mbps, es decir, 1 Gigabit de velocidad para conexiones por cable de red súper veloces. Solo la versión Deluxe integra el nuevo módulo WiFi 6 o sexta generación del WiFi, que brinda un aumento del 30% en la velocidad de conexión y un mínimo retraso o latencia aunque la red esté muy congestionada. Solo en su versión Deluxe integra una salida óptica de audio digital con conector ToxLink para los modernos equipos de sonido o SoundBart. La versión Classic integra Bluetooth 4.2, mientras que la versión Deluxe nos trae la última versión de Bluetooth 5.0, que puede soportar flujos de datos con varios dispositivos conectados simultáneamente. Como verás Mikul no se fue con rodeos en cuanto al hardware de su KM6 y en el caso de la versión Deluxe le puso de todo y por eso la vamos a explorar. Muy buenas características y de hecho que tenemos que conocer este nuevo y poderoso hardware de Mikul. Aunque lo parece esta no es una simple tapa metálica, ya que interiormente está conectada eléctricamente al negativo de la tarjeta electrónica. Eso en electrónica se llama blindaje y sirve como protección antirruido y antimagnética de las tarjetas de circuitos. Ahora sí, sacaré la tapa y podrás ver estas almohadillas conductoras que son las que hacen contacto eléctrico con la tapa metálica. Unos tornillos más y ya por fin tenemos esta nueva tarjeta KM6 de Mikul desarmada y lista para analizar. Incorpora el chip de audio SGM8903 que es un amplificador estéreo con muy bajo índice de distorsión por si quiere sacar el audio por la salida analógica para algún equipo de sonido antiguo. Además integra dos módulos RAM en la parte inferior y otros dos módulos en la parte superior de la tarjeta que suman 4 GB de memoria RAM para un perfecto desempeño de esta TV Box. Y un chip de memoria flash de 64 GB te dará almacenamiento para todas tus aplicaciones. Este chip es la novedad en la conectividad, el nuevo módulo AP6275 que integra dos sistemas de conexión inalámbrica. El nuevo Wi-Fi 6 con sus dos antenas porque es doble banda y la nueva versión de Bluetooth 5.0 que usa este pequeño cable como antena. Pero el cerebro detrás de toda esa potencia es el procesador que está debajo de este disipador y que voy a tener que sacar para conocerlo. Así que me arriesgaré un poquito por ustedes amigos. Listo, con ustedes la nueva estrella CPU de las TV Box que están por llegar al mercado, el S905X4 de Unlogic. Potencia, fluidez y desempeño que harán mucho mejor la experiencia de usuario. En verdad, Unlogic está haciendo un buen trabajo con sus procesadores y son los que siempre elijo en mis TV Box porque hasta hoy no me han decepcionado. Dispone además de una salida de audio y video analógico, el nuevo puerto Ethernet de 1 GB de velocidad, salida HDMI 2.1 y debuta por fin un puerto óptico de audio digital en una Mi Cool. Excelente hardware que nos trae esta KM6 Deluxe y por eso hoy es la más poderosa representante de Mi Cool. Será mejor que la tape como estaba para probar su verdadero desempeño. Y como yo soy bien exigente, le pondré una tarjeta micro SD para ampliar su almacenamiento hasta 128 GB. Ahora sé que muchos me preguntarán, Javi, ¿dónde puedo comprarla? Y honestamente, por tratarse de un producto nuevo en el mercado, será difícil que la encuentres en sus tiendas locales. Por eso la mejor opción por ahora es la compra online. Hace unos meses, cuando analicé la KM1, les di el cupón de compra JaviDescuéntame10, para que la compres directamente en la tienda oficial miculonline.com. Pues esta vez, olvídense de ese cupón, porque esta vez podrán usar el cupón de compra JaviDescuéntame15. Y si deseas, puedes comprar esta nueva KM6 con un descuentazo del 15%. Tienen que entrar al enlace que les dejo en la descripción del video. Escogen la KM6 Deluxe, le dan a comprar y escriben JaviDescuéntame15 en este cajón, y luego cliquen aplicar. Con eso se aplicará el descuento, y se ahorrarán casi 17 dólares. Ojo, el cupón funciona para cualquier país del mundo, pero el envío es decisión de Micul. Ellos definen a qué países envían, algunos usando el servicio postal que es barato, y a otros por medio de DHL que es más caro. Así que ten eso muy en cuenta. Y por último, no recomendaría un dispositivo que no haya pasado por todas mis pruebas. Y esta KM6 es de las más fluidas, y eso lo puedes comprobar en cualquier canal de YouTube. La única desventaja de estas Micul, es que no son compatibles con Netflix 4K nativo. Pero sí que la puedes usar con Netflix en Full HD, con una pk modificada que te voy a dejar más adelante. Ahora sí, cierro el tema del cupón de compra, y vamos a configurarla y a probarla con todo. ¡Listo! Esta nueva KM6 ya fue analizada. Ahora la conectaré a este televisor para configurarla y probarla. Para eso, primero hay que vincular el mando Bluetooth manteniendo pulsadas dos teclas a la vez como indica la pantalla de bienvenida. Seleccionamos nuestro idioma, luego seleccionamos nuestra red WiFi, de preferencia la de 5 GHz, y nos conectamos a ella. Finalmente ingresamos nuestra cuenta de Google con correo y contraseña, y prácticamente le vamos dando a aceptar a todas las pantallas de configuración que se irán mostrando después. Hasta tener esta interfase de Android TV. Y como pueden ver en este primer contacto, el dispositivo es súper fluido. Moverse por la interfaz es pan comido para este hardware. Primero probaré la velocidad de conexión de la KM6 con Anality, y aunque aún no tengo un router con WiFi 6, tengo que decir que esta TV Box explota más de los 40 MB de mi plan contratado. Muy bien en velocidad de conexión. Les voy a pedir a todos que descarguen la aplicación Downloader desde la Play Store, ya que es gratuita, y además será la nueva forma en que yo les comparta todas mis APK, mediante un simple enlace de descarga automática, y directamente a sus TV Box. Por ejemplo, si ponen esta URL en la barra de búsqueda y luego dan clic en Go, automáticamente se descargará el APK de Magistv directo a sus TV Box, y solo lo tendrán que instalar. Una vez descargado, y si es el primer uso de Downloader, es posible que les salga esta advertencia de seguridad. Para eso solo tienen que seleccionar ajustes y autorizar los permisos de instalación de Downloader activando su respectivo Switch. Ahora sí podrán instalar el APK de Magistv que se descargó, de una manera súper fácil y como siempre facilitándoles todo el proceso amigos. Y si buscan en las aplicaciones, ya podrán encontrar Magistv instalada y lista para usar. Magistv es un servicio IPTV de pago que me gusta mucho porque es muy estable. Tiene harto contenido dividido en categorías y un gran catálogo con miles de películas y series. Lo mejor de todo es que tiene una plataforma de televisión en vivo, con cientos de canales de televisión de toda América y con todos los eventos deportivos y noticiosos. Si quieres probarla, solo entra en el enlace que te dejo en la descripción del video y te daré contraseñas de acceso para que la pruebes gratis. Voy a aprovechar esta prueba para responder una pregunta que me han hecho mucho. ¿Se pueden ver películas gratis desde páginas web con una TV Box? Para responder esto, descarguen Google Chrome a su TV Box poniendo esta URL en el Downloader y la instalan igual que antes. Además, necesitarás un mouse Bluetooth con cable o con receptor inalámbrico como lo haré yo. Luego abren Google Chrome desde The Load Launcher y listo. Primero probaré con Cine Calidad, que como ven, la página carga perfectamente. Escogeré esta película y la abriré en su propio reproductor. Esto también abre varias páginas de publicidad, pero no tuve problemas en la reproducción y como pueden ver, corre bien y a una calidad bastante decente. Ahora probaré con Cuevana, y como ven, también pude cargar su página web y navegar en ella sin problemas. Puedo elegir una película, reproducirla y maximizarla en toda la pantalla del televisor para disfrutarla. Finalmente probaré con Pelis Plus, y aunque me costó un poquito más, esta página web también me permitió reproducir y maximizar sus películas desde mi TV Box. Como ven, sí es posible ver películas gratis desde un navegador, pero tendrán que pagar el precio de las cosas gratis, porque los bombardearán con varias páginas de publicidad, lo que podría ser muy frustrante, pero también podría ser peligroso para sus TV Box. Así que no se registren en ninguna de estas páginas, solo ciérrenlas. Con esta otra URL podrán descargarse el APK de Netflix en Full HD y lo podrán instalar en sus TV Box, pero si les pide actualizar, no la actualicen para que les funcione bien. Si bien es cierto necesitan un mouse para seleccionar las películas y reproducirlas, esta APK funciona muy bien para poder ver Netflix en cualquier TV Box Me Cool. Nada mejor que una buena barra de sonido para poner a prueba el nuevo puerto óptico de audio digital de la KM6 Deluxe. Solo tienen que conectar un cable óptico de su Soundbar a su KM6 y todo está listo para disfrutar de una buena calidad de sonido. ¡Gracias! ¡Gracias! También me preguntaron si se podía usar un teclado. Yo usaré el teclado mecánico USB de mi computadora y como ven lo alimenta perfectamente, incluyendo a todas sus luces LED. Con esto y una aplicación como Word pueden hacer sus TV Box un poquito más versátiles y pueden darle otros usos más productivos. He apagado mi router y me he quedado sin Wi-Fi como ves aquí para responder otra pregunta. ¿Es necesario tener internet para reproducir películas en mi TV Box? Pues eso lo demostraré conectando este disco SSD de 1TB a la KM6. Sin conexión Wi-Fi la TV Box aún funciona como un potente reproductor de contenidos y las aplicaciones que no requieren internet como el explorador de archivos seguirán funcionando para que busques y reproduzcas tus películas. Incluso las puedes abrir desde aplicaciones como Kodi que también funcionarán muy bien aún sin conexión. Para usar el Chromecast integrado debes usar la aplicación Google Home en tu celular y desde ahí conectarte y transmitir la pantalla de tu celular. Esta KM6 es un dispositivo certificado por Google y por eso el Chromecast funciona muy bien y con un mínimo retraso, así que no debes preocuparte por eso. Además puedes conectarle un mando Bluetooth como este a tu Mi Cool KM6 que como ves debería vincularse y conectarse muy fácilmente para disfrutar de muchos juegos. Podrás jugar cualquier juego Android en esta TV Box, como puedes ver los corren muy bien y sin colgarse. Además con todo el espacio de almacenamiento que tiene la KM6 Deluxe la capacidad para guardar los juegos más pesados no debería ser un problema. Y si te gustan los juegos retro pues vuelve a abrir Downloader, ya te he dicho que esta será la forma en que podrás bajar todas mis APK. Solo tienes que poner esta URL para descargarte e instalarte Happy Chic, un emulador de juegos retro infaltable en cualquier TV Box. Y en mi blog te dejaré todas las URL de descarga automática directo desde mi servidor contratado. Y como medida preventiva, siempre instale una aplicación de control remoto en su celular. Uno nunca sabe cuando el control remoto se puede perder, malograr o simplemente desaparecer. Y sin mando, una TV Box no sirve de nada. Mientras que si ya la tenías vinculada a tu celular, al menos puedes seguir usándola y también podrás resetear la fábrica cuando consigas un nuevo control remoto. Aunque hay muchas aplicaciones, yo uso Cetus Play, que deberías instalar en tu celular y también en tu TV Box para poder controlarla. Esta KM6 Deluxe es un nuevo golazo de TV Box y debido a su hardware, es un poco más cara. Pero para aquellas personas que les gusta el hardware más potente y que además puedan pagarlo, sin duda tendrán el mejor y más fluido dispositivo de Mikul. Antes de terminar, quiero agradecerles mucho a todos aquellos suscriptores que se han unido a mi canal a través de las membresías. Cada vez son más y eso ayuda mucho a que este canal se vaya convirtiendo poco a poco en un referente de la tecnología bien explicada. Así que si deseas, únete. ¿Te gusta mi forma de explicar? ¿Te gustan mis videos? Pues no te pierdas ninguno suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones. Trabajo mucho en ellos y los hago con cariño para ti. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.